La gobierna mitad estacas, las malditas intenciones Cuando engendramos el carbón, se adhirió al corazón Llevo mi ropa bien claras, camuflándome en la urbe Y cuando grito bien alto, voy destapando todas mis razones Llevo un salvaje instinto, que no falso ni hechizo Se disparan los clavos, se respira el negro fuego Las turbulentas calles aportarán a mi silueta Mas yo no aporto a las, las tangibles construcciones Mis palabras sobran sobre la estéril mesa Desahuciando cada dogma, mi vida ya en mi condena Mis palabras sobran sobre la estéril cocinía Desahuciando cada dogma, mi vida ya en mi condena Desahuciando cada dogma, mi vida ya en mi condena Mi vida es mi cadena Mi vida es mi condena Al margen de los márgenes, el triunfo y la derrota Hallando en todas direcciones, ansias por vivir Renegando del péndulo matriz de este presente Abrazando en los rincones la visión de otro existir Renovándose las noches en que parece imposible Salir vivo y sonriente de la guerra antisocial Pernoctando por los túneles donde circula el odio Manteniendo en deble el mundo que salimos a enfrentar Penetrando el frío destino de una vida pantanosa Sin caer en el derrumbe de una mal felicidad Mimetizando una idea entre concreto y cadena A un costado del esclavo el disparo es letal Y más allá de todo la nada se hace presente Dando garras y zalfazos a las hojas del poder Disfrutando de cada respiro libre y revoltoso Menos peligrosos que mañana pero más que ayer Menos peligrosos que mañana pero más que ayer Mis palabras sobran sobre la estéril mesa Desahuciando cada dogma Mi vida ya es mi condena Mis palabras sobran sobre la estéril cocinilla Desahuciando cada dogma Mi vida ya es mi condena Mis palabras sobran sobre la estéril mesa Mis palabras sobran sobre la estéril mesa